LITURGIA DE LAS HORAS Laudes, Oración de la Mañana, Mártires del Siglo XX en España, Tercera Semana del Salterio, Viernes 6 de Noviembre. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona, venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Himno Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Todos estos que ciñen llameantes laureles, han venido del fondo de la tribulación. Todos estos lavaron sus vestidos de boda en los ríos de sangre del Cordero de Dios. Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Son las gentes con hambre que jamás tendrán hambre, los sedientos que nunca sentirán ya la sed. Los abreva el Cordero con el agua de vida, los asume en su muerte, resucitan con él. Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Han venido del llanto para ser consolados. Han salido del fuego y han buscado el frescor. El Señor les enjuga con sus manos las lágrimas. Con sus manos les guarda contra el fuego del sol. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos. Amén. Salmo 50 Misericordia, Dios mío Antífona Contra ti, contra ti solo pequé. Señor, ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán ovillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé. Señor, ten misericordia de mí. Jeremías 14, 17 al 21. Lamentación del pueblo en tiempo de hambre y de guerra. Antífona Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas. Día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo. Una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 99 ALEGRÍA DE LOS QUE ENTRAN EN EL TEMPLO Antífona El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra intera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura breve De la Segunda a los Corintios, 1, 3 al 5 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas, hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Responsorio breve Los justos viven eternamente Los justos viven eternamente Reciben de Dios su recompensa Viven eternamente Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Los justos viven eternamente Cántico evangélico Antífona Dichosos los perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Dichosos los perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Preces Celebremos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel Y al recordar hoy a los santos mártires Que murieron a causa de la palabra de Dios Aclamémoslo diciendo Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe Concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que proclamaron la fe hasta derramar su sangre Concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Por la intercesión de los santos mártires Que soportando la cruz Siguieron tus pasos Concédenos, Señor, soportar con generosidad Las contrariedades de la vida Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Por la intercesión de los santos mártires Que lavaron su manto en la sangre del Cordero Concédenos, Señor, vencer las obras del mundo De la carne Nos has comprado, Señor, con tu sangre Dejemos que el Espíritu de Dios Que ha sido derramado en nuestros corazones Se una a nuestro espíritu para aclamar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que concediste a los santos mártires del siglo XX de España La gracia de morir por Cristo Ayúdanos en nuestra debilidad Para que así como ellos no dudaron en morir por ti Así también nosotros nos mantengamos fuertes En la confesión de tu nombre Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Que tengan todos un buen día En la presencia del Señor Todopoderoso y Espíritu Santo Gracias.